En fin. Sigma. Me dejaré cuando hay guerra. Ok. ¡Yo, yo! ¡Esa sería yo! ¡Yo, wey! ¡Yo, yo, yo! Yo, 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 yo. Literalmente yo. El silencio invadió todas las casas de Italia. Sobre el campo, Roberto Baggio miraba hacia el suelo con los brazos en jarra. No era una simple imagen de derrota. ¡Verga, se tiró! Como si aquel prodigio hubiese perdido su alma. ¡Verga! Los semicookies es momento de ir a la guerra. Creo que es momento de lavar los platos, papu. Me embaracé. No voy a poder, no voy a poder. ¡Ja, ja! No íbola. No lo opa. No lo opa. No. No.